Buen día, hoy estamos en bordados y estampados, hágate, pero mi video hoy es para enseñar a bordar, vamos a comenzar con el curso número uno de cómo aprender a bordar, en este momento acá estamos bordando camibusos, yo le llamo camibusos al que tiene cuellito y que tiene botones, estamos bordando la parte de atrás y acá estamos bordando gorras, entonces hay muchas personas que me llaman y me dicen no puedo bordar gorras, no puedo bordar camisetas, me está pasando eso, me está pasando lo otro, a nosotros nos escriben de toda parte del mundo, por ahí hay una persona muy especial para mí, demasiado especial que se llama Michael desde Japón, un saludo a Michael en Japón, yo sé que él se ve los videos, ya nos ha mandado fotos viendo los videos y en este momento le vamos a enseñar a bordar, no solo a Michael sino a toda aquella persona que esté en dificultades, que esté comenzando con el negocio del bordado. Para uno aprender a bordar, acá estamos bordando gorras, acá acabamos de bordar estos camibusos, globus y atrás vamos a comenzar a bordarlos, globus y atrás letra pequeña. Como es el curso número uno, entonces lo primero que les voy a comenzar a enseñar es la máquina. Todas las máquinas tienen una misma característica, tienen un panel, tienen un brazo, tienen sus bastidores, todas las máquinas tienen aros, todas las máquinas tienen sus devanadores y todas las máquinas trabajan supuestamente con hilos. Cuando yo voy a comenzar a bordar, lo primero que tengo que meterme en la cabeza es que esto es una máquina que trabaja muy, pero muy milimétricamente, entonces yo muchas veces no puedo forzar, en este caso estoy bordando gorras, yo no puedo forzar esta máquina a que me borde a toda velocidad. Entonces, curso número uno, tratar la máquina con mucho cariño, ser muy detallista. ¿Detallista en qué? En que yo trabajo con hilos, son hilos muy delgados, vienen mis hilos, que el enhebrado esté muy bien, y para mí el curso número uno es medir. ¿Por qué? Porque yo en estos momentos estoy bordando mis gorras. Esta ya se acabó. Estamos bordando gorras y nos vamos hacia atrás para sacar estas gorras. Detallista con mis gorras, lo mismo esta, detallista con mis gorras, que si me haya hecho todo el bordado, ya me hizo todo el bordado, ya acabé de bordar gorras. Entonces, acá dice globus sistema, me falta un pedacito, vamos a acabar de bordar esto. Mira que la máquina, a mí no me tiene por qué reventar hilos, a mí no me tiene por qué enredar por debajo, ¿sí? Y ella me borda en un campo. Es como, yo voy a meter un carro en un parqueadero. Entonces, yo tengo mi carro, y vuelvo a meterlo en un parqueadero, yo lo primero que tengo que mirar es que mi carro me quepa por ahí. Yo no voy a ir a meter un carro en una puertica así de pequeña. Lo mismo pasa con esto. Primero tengo que medir. Vamos a mirar, y les voy a hacer una comparación para comenzar con mi curso número uno de bordados. Me perdonan que sea como tan repetitivo, pero cada que yo voy a bordar, yo soy repetitivo. Cojo mi camiseta, entamboro bien, vengo, pongo mi diseño, mido, vuelvo y mido, y ahí sí pongo mi máquina a que me borde. Pero para que me borde, tengo que meter el internón. El internón es esto. Y hay camisetas que yo les pongo esto y les pongo tela. ¿Para qué la tela? Para que no se me vaya a tragar por debajo, para que no se me vaya a tragar el hilo. ¿Para qué la tela? Para que por debajo me coja más consistencia. Muchas veces uno tiene que desbaratar prendas. Y si tienen tela por debajo, voy a librar la prenda, no la voy a dañar. Aquí ya estamos acabando el bordado. Falta la M. Miren, no nos ha desenebrado. Bordadora en marca malla o la bordadora que ustedes tengan, no nos ha desenebrado. Entonces, ahí vamos siguiendo con el curso y lo que les voy a explicar. La tela que le metemos es una tela muy delgada. Es una tela pero es concisa. Entonces, les voy a dar una demostración. Miren que en estos momentos, miren lo que acabamos de bordar. Miren lo que acabamos de bordar acá. Y eso es lo que yo quiero mostrarles en este video. Estos videos no están ni editados. Estos videos yo no los trabajo y digo, no, me tienen que quedar de tal manera. No. Así como yo soy un emprendedor, yo sé que usted, el que está mirando este video, también quiere empezar y emprender y que le vaya de la mejor manera. Acá ya acabamos. La crucecita está en la mitad. Acabamos de bordar. Voy a enseñarles bien. Cada que yo vaya a ir, tengo que coger mis dos prendas, llevármelas. Y les voy a hacer la comparación. En estos días una persona me preguntaba, Gustavo, en estas máquinas puedo bordar jeans. Entonces, yo le dije, sí, ¿qué quiere hacer? Y me dijo, entubarlos. Ah, sí, los puede entubar. Sí, ¿y cómo? Bueno, resulta que lo que me da la figura a mí, y eso es muy importante para este video, acá tiene que decir globus, globus, ¿qué? Sistemas.com. Lo que me da el diseño a mí, acá en este caso, por ahí está sonando el compresor, porque también tenemos estampado, pero entonces vamos a concentrarnos acá. www.globussistemas.com. Lo que me da a mí la letra y lo que me da a mí los diseños es esto. El X y el Y. Pero acá vamos a necesitar la colaboración de un señor que se llama Carlos, y les voy a enseñar a entubar los jeans. Por allá me preguntaron eso. Carlos, es tan amable. Me lea play a esta máquina. Mire que apagamos este cabezote, y vamos a trabajar en www.globussistemas.com, ¿sí? Y yo les voy a mostrar cómo se cosen jeans en esta máquina. Por favor, me lea play para comenzar a trabajar. Ya, párela. Mire lo que cosí acá. Mire que la máquina, para comenzar a coser, baja la aguja, trae el hilo, y aquí abajo, trae el hilo, y hace esto. El bordado son nudos. 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 Entonces, mire lo que cosí acá. ¿Sí? Vamos a volver a coser. Por favor, me lea play. Pare. Mire lo que cosí. Entonces, si yo aquí le pongo una piedra, como le digo a muchas personas, la piedra me la cose, pero se va a partir mi aguja, se me va a dañar toda mi máquina. Lo importante de este curso número uno es no chocar la máquina. Porque si yo choco la máquina, es como yo ir a un concesionario a sacar un carro, el carro se me daña por motor, me van a responder. Pero si yo saco el carro del concesionario y los trello contra un poste, no me van a responder. Ni aquí, ni en el Japón, Michael. Entonces, curso número uno, cómo aprender a bordar con bordadoras marca Maya. Y hágalo usted mismo. Que esté muy bien y por favor, suscribirse.